La empresa estadounidense Finance Books informó el lunes 13 de septiembre que le pagará $1,300 a una persona que tendrá la valiente tarea de ver 13 películas de terror en octubre, en la antesala de la fiesta de Halloween. La compañía financiera con sede en Florida, Estados Unidos, informó que el objetivo del proyecto es analizar si el presupuesto de una película puede determinar el éxito o el nivel de terror que puede generar entre los espectadores. En su sitio web, Finance Books, justifica la idea de su proyecto. Las películas de terror son las más rentables independientemente del presupuesto establecido para firmarlas, dijeron. Por ejemplo, recuerden que en el año 2007, Actividad Paranormal tenía un presupuesto de apenas $15,000, muy bajo en comparación y con otras películas. Y, sin embargo, la cinta de terror logró recaudar $193 millones de dólares, o sea, la mejor inversión posible. Ahora bien, ¿y qué tendrá que hacer el voluntario? Bueno, para llevar a cabo el experimento, el voluntario deberá llevar consigo un reloj de Fibic, que es un dispositivo que mide el ritmo cardíaco mientras observa las 13 espeluznantes obras del cine de terror seleccionadas. De esta forma, las conclusiones que se saquen serán de acuerdo a los latidos acelerados tras la exposición a las imágenes. En honor a la próxima temporada espeluznante en Finance Books, nos morimos por saber si las películas de terror de alto presupuesto dan más susto que las de bajo presupuesto, afirmó la compañía en un comunicado. Nos ayudarás a descubrir si el presupuesto de una película afecta o no lo aterradora que puede ser. La lista de las 13 películas que el voluntario observará. El elegido deberá ver las siguientes películas del terror entre el 9 y el 18 de octubre. Actividad paranormal, Annabelle, La Purga, Halloween 2018, El Juego del Miedo, Terror en Amic Beach, Un Lugar en Silencio 1 y 2, Candyman, La Noche del Demonio, El Proyecto Blade Beach, Siniestro y Huye. Además, de los $1,300 dólares, el seleccionado deberá recibir otro bono de $50 para cubrir gastos de alojamiento. En su invitación a participar, la empresa estadounidense pide rellenar un formulario, además de explicar por qué deberían ser la persona elegida para este análisis. Los interesados deberán completar el formulario antes del 26 de septiembre y el ganador será anunciado antes del 1 de octubre. Bueno, mi comentario final. Yo en particular no me anotaría a si esos $1,300 dólares representan un excelente ingreso porque la persona seleccionada luego de ver esas 13 películas de forma continua puede tener o va a cargar problemas psíquicos, psicológicos y es algo impredecible según mi opinión.